Un ejemplo típico de representación legal es la representación de los hijos menores por sus padres en virtud de la patria potestad. También un representante legal es quien actúa en nombre de otra persona y que es reconocido por la ley. La persona representada puede ser natural o jurídica. En el caso de las personas naturales, el representante corresponde a un apoderado. En el segundo caso, el representante legal puede ser el gerente de una empresa, el administrador de un conjunto residencial, entre otros. Por ejemplo, en el caso de una pyme, el representante legal puede ser uno o varios socios. En cualquier caso, esta figura es la encargada de representar la toma de decisiones.